Clinton Ordaz tiene una calificación en el público muy buena. Ha sido durante su gobierno, ha estado siempre en el primero o segundo lugar de calificación. Eso es bueno. Sin embargo, creemos que sí hay una inversión importante. Lamentablemente lo enfocó mucho al sur del estado, que es pagar su localidad, ahí de donde él es. Entonces, sí hay unas inversiones importantes, sí estamos de acuerdo en que se han invertido. Creo que todavía se queda de ver algo en materia de seguridad pública. También se queda de ver algo en transparencia. Me parece que la transparencia no es tan accesible como debería de serlo. Pero sí hay inversiones importantes en infraestructura, en las escuelas, en rehabilitaciones. Hay mucho todavía por mejorar. Sí hay una inversión importante, pero hay mucho por mejorar todavía.